¿Qué es la reforma política de la Ciudad de México? La publicidad que Mancera mismo está haciendo sobre la reforma política de la Ciudad de México, que somos ya una entidad con una autonomía que nos va a permitir mejorar nuestra situación. Esa es la parte de publicidad, donde está la desinformación es en el objetivo y el alcance real de esta reforma política de la Ciudad de México. La Ciudad de México fue constituida como el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión, y históricamente se ha ido modificando su geografía, pero no el carácter político como sede de los poderes de la Unión. Y eso limita a la propia Ciudad de México, porque la hace depender de otros poderes. El gobierno dependía del Ejecutivo Federal, en el 97 con la reforma política que se hace para que la ciudad pueda elegir a su gobernante. El PRD obtiene el triunfo con Coctemo Cárdenas, el primer jefe de gobierno, y no ha variado mucho esa estructura política. Actualmente se dice que con esta reforma política la Ciudad de México es más autónoma. Eso es relativo, vamos a ver en una plática muy rápida por qué. Vemos que es una reforma relativa y es una reforma de fachada, no es profunda. Esta reforma política deriva de varias iniciativas, que si revisamos las iniciativas de reforma para la Ciudad de México, nada tiene que ver con lo que se produce. El 30 de abril del 2015 el Senado aprueba el primer proyecto de reforma y lo remite a la Cámara de Diputados. Ahí se queda en la Cámara de Diputados del 30 de abril de 2015 hasta el 9 de diciembre del mismo año, se saca ya el pleno para votarse en la Cámara de Diputados. Tardaron dos días en procesar el dictamen en la Cámara de Diputados. Es una reforma que se ha venido construyendo, y yo lo digo así, para eliminar a Morena, la fuerza política de Morena, que es lo que no se dice. Esta reforma, uno de los artífices de ella es Porfirio Muñoz Ledo, junto con el equipo de Mancera lo diseñaron. Es un diseño inconstitucional, es un diseño que viola derechos humanos. En el disco que se le está dando viene la ley, la ley ya reformada, viene toda la reforma constitucional, viene una presentación de PowerPoint para auxiliarse en los cursos que ustedes den, porque de lo que se trata es de que ustedes estén aquí y tengan instrumentos para ello. Y la forma de implementar estos foros o comentarios, pláticas que ustedes generan, es teniendo la información no básica, tenemos que dar un pasito más y tener una información más completa. Que en el sentido en que nosotros tengamos los elementos argumentativos, discursivos, con los ciudadanos, con los demás actores políticos, es en la medida en que vamos a tener un posicionamiento razonado, que sea creíble, que convenza, que despierte conciencias, porque tenemos la razón al final del día. Ahí en Cámara se discute mucho, se discuten comisiones, y a mí me ha tocado que propios compañeros diputados de otros partidos, pues nos dicen, pues tienen la razón, pero traemos línea. Y es imposible mover un voto fuera de esa línea que se desmarca a los diputados. Así es y funciona el sistema político. Difícilmente vamos a cambiar esa condición en el sentido de tener una votación favorable, porque los proyectos están definidos de antemano. Ahorita viene un periodo de reformas sobre transparencia, anticorrupción. Es el tratar de lavarse la cara cuando ya no se puede quitar nada. La corrupción es parte del sistema político mexicano. Y para cambiarlo, para quitarlo, tenemos que cambiar nuestra correlación de fuerzas. Morena ha estado avanzando. La corrupción tiene una estrategia nacional. Están operando en los 300 distritos ahorita estructuras de coordinaciones distritales para construir nuestra estructura electoral. A los diputados federales nos mandaron a Veracruz y Tamaulipas. Yo coordiné un distrito federal en Tamaulipas, Ciudad Victoria. Ellos tienen también elección. El 5 de junio eligen gobernador, diputados y ayuntamientos. Al igual que aquí en la ciudad, pues ya está todo trabajándose para construir esa estructura electoral y para participar en las campañas. El 5 de junio la elección de diputados constituyentes. La reforma está diseñada para eliminar la fuerza real de las distintas situaciones políticas en la ciudad. El diseño es integrar una asamblea constituyente con 100 diputados. 100 diputados de los cuales 40 son designados. 60 son electos por representación proporcional en una sola circunscripción, que es toda la ciudad. O sea, la votación no se va a hacer por distritos. La votación se hace por toda la ciudad. Y al final del proceso, esa votación va a determinar cuántos diputados asambleístas corresponden a cada partido político o a los candidatos independientes. Estos 100 diputados constituyentes se constituyen en poder constituyente de la ciudad para efectos de crear la nueva constitución o la constitución de la Ciudad de México. Actualmente nuestra ciudad no tiene constitución, tiene un estatuto de gobierno. Eso es lo que nos hace diferentes a los estados. Los estados tienen constitución. La Ciudad de México, antes del Distrito Federal, tiene un estatuto de gobierno, no tiene constitución. Este estatuto de gobierno es la norma máxima en la ciudad. Este estatuto, quien tiene facultades para su creación, modificación, es la Cámara de Diputados. Sigue un proceso legislativo, Cámara de Diputados, para decidir este estatuto de gobierno. Eso es lo que nos hacía menos frente a otras entidades, porque cada entidad tiene un Congreso local y el Congreso local es responsable de su constitución y de sus leyes locales. En el caso de la ciudad, tenemos un estatuto cuya responsabilidad es Cámara de Diputados y una asamblea legislativa que va a determinar o crear leyes en función de ese estatuto de gobierno. Y es una asamblea legislativa también acotada, porque hay espacios donde no legisla, donde no determina. Por ejemplo, otro grado de ajustamiento, actualmente el jefe de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública es propuesto por el jefe de gobierno y lo ratifica el presidente. Entonces hay una dependencia del Ejecutivo. Deuda pública, deuda pública únicamente la autoriza la Cámara de Diputados para el Distrito Federal, lo que no sucede con ningún otro Estado. Todos los Estados determinan su deuda en función de lo que apruebe su Congreso local. Eso es lo que nos disminuye como entidad. Otra disminución que tenemos como entidad, hay ramos federales que no se han descentralizado. Hubo una reforma educativa para que cada Estado hiciera cargo de educación, de salud. Y lo que hace la Federación es trasladar recursos al Estado y el Estado los administra en forma autónoma. En la Ciudad de México no sucede con el ramo de educación. Seguimos dependiendo de la Secretaría de Educación Pública. Tiene una coordinación educativa para el Distrito Federal. El Distrito Federal, el gobierno tiene una Secretaría de Educación, pero no tiene recursos federales. Los recursos federales los sigue manejando la Federación a través de la coordinación educativa. Entonces, eso nos disminuye como una entidad con autonomía. En los Estados se les llama soberanía. Sobre ellos no existe poder, sobre los poderes. El régimen interno no existe un poder superior. Ellos son autónomos, son libres y soberanos, se dice, en el formato. Pero la realidad política de vinculación y dependencia es otra. Esta reforma, según pretende eliminar eso, ya está, es una reforma vigente, se promulgó el 29 de enero, entró en vigor al día siguiente, el lunes entró en vigor, el lunes siguiente entró en vigor, y es la que nos rige. Para efectos de aplicar esta reforma se establecen artículos transitorios. Siempre que se aprueba una ley, para instrumentarla, se establecen disposiciones transitorias para hacerla viable. En este caso, somos una entidad, no somos Estado, somos una entidad federativa denominada Ciudad de México. Es el cambio sustantivo que tenemos en cuanto a la Ciudad de México. ya no es Distrito Federal, ahora es entidad federativa denominada Ciudad de México, sede de los poderes federales. Es el artículo 122 de la Constitución. Y el mismo 122 determina que la Ciudad de México será un Estado de la Federación cuando los poderes federales cambien de residencia. Lo cual no vemos que vaya a suceder en los próximos años, porque hay un costo económico muy fuerte. Entonces, seguiremos siendo Ciudad de México en tierra federativa sede de los poderes de la Unión. Con esta reforma, el jefe de seguridad pública o secretario de seguridad pública lo va a designar el jefe de gobierno. Ya no interviene el presidente, pero el presidente tiene veto. O sea, si no le gusta cómo funciona, lo puede quitar. Entonces, ese cambio no es tan radical. Seguimos dependiendo de la autorización de la Cámara de Diputados para deuda pública. Tampoco es cambio, no se da ningún cambio. Y en cuanto a ramos federales, dependemos de la Federación en salud y en educación. Lo que autoriza la Cámara de Diputados para el Distrito Federal en estos ramos será el gasto federal que tendremos. Y es un gasto que está controlado por la Autoridad Superior de la Federación no es un gasto que al momento que ingrese a la tesorería de la ciudad se hace autónomo. Está controlado. Hay un cambio radical. Señala que la administración de toda la ciudad es centralizada. El estatuto establecía una corresponsabilidad entre el gobierno de la ciudad y las delegaciones para efectos de algunos temas de administración. Con la reforma constitucional se borra esa división y se centraliza toda la administración. Esto se venía haciendo ya en la práctica a través de decretos administrativos de centralizar la administración a mando del jefe de gobierno, el oficial mayor. Una delegación no puede contratar a una persona de estructura si no está autorizada por la Oficialía Mayor del gobierno central. Hay un control centralista de toda la administración. Adquisiciones la delegación no puede tener adquisiciones si no la autoridad es oficial la mayor o si no se hace a través de Oficialía Mayor. Hay un control administrativo centralizado por eso nuestros delegados que entraron en funciones tienen muchos problemas para trabajar. Hay una burocracia para poder acceder a los recursos que le corresponden a la delegación y hay un control en cuanto a la suministración. administración de bienes y servicios lo cual hace que tengamos administraciones delegacionales de Morena muy lentas. Y la gente empieza a decir bueno pues cuál es el cambio si no si Monreal no es tan bueno como dicen. El problema es que no dispone de los recursos porque hay un proceso centralizado de la administración. Esa centralización se va a agudizar con la reforma del 122 que ordena y mandata una administración centralizada. En los estados dentro de la división política que tiene cada territorio de los estados están los municipios los municipios como unidades de administración en el 115 regula el municipio libre como figura de administración entre el gobernado y gobierno del estado está el municipio y ellos son responsables de servicios básicos que la propia constitución les determina como agua luz drenaje panteones mercados. En el caso de la Ciudad de México no hay municipios tenemos actualmente las delegaciones como demarcaciones territoriales estas demarcaciones se repiten con la reforma el cambio es de que ya no van a ser gobernadas o administradas por el jefe delegacional sino por un alcalde cada demarcación será gobernada por un alcalde y un consejo este consejo tendrá entre 7 y 10 miembros de acuerdo al tamaño de la delegación y deja en blanco el contenido de las atribuciones de los alcaldes para efectos de la constitución local entonces ¿qué va a hacer el alcalde? eso va a depender de las definiciones que se hagan en la nueva constitución política para la Ciudad de México ¿qué va a hacer el consejo de las demarcaciones territoriales o de la alcaldía? tampoco está determinado eso será una atribución que se regule en la constitución ¿cuánto van a ganar? tampoco lo sabemos también tendrá que regularse en la propia constitución de la Ciudad de México y este ¿cómo van a sesionar? ¿quién va a convocar las acciones del alcalde? si va a tener atribuciones de vigilancia de las funciones ejecutivas que tenga el alcalde si va a tener facultad de iniciativa si van a tener capacidad de administrar algunos reglamentos o circulares de carácter administrativo los municipios se emiten bandos de buen gobierno que son reglamentos que aplican en el territorio del municipio meten orden establecen reglas de comportamiento aquí no sabemos si eso vaya a suceder con las alcaldías está en blanco por esa parte también regula el tribunal administrativo tenemos actualmente un tribunal de lo contencioso administrativo en la Ciudad de México tendrá que regularse el tribunal superior de justicia como la parte de impartición de justicia dentro de nuestra entidad Ciudad de México y establecer un sistema de responsabilidad de servidores públicos y acatarse a los principios de la Constitución Federal todo eso vendrá en la nueva Constitución los cambios trascendentes no hay lo que hay son cambios para fomentar la centralización hay un cambio constitucional el 122 viene cuando puedan leerlo en el disco que determina que los bienes públicos de la Ciudad de México podrán destinarse a un fin distinto para el cual fueron creados o destinados recuerdan que había el proyecto del corredor Chapultepec o sea es un bien público la viabilidad del corredor Chapultepec es una vía pública que se utiliza para toda la comunidad con esta reforma se permite que ese bien público pueda destinarse a un fin distinto para el cual fue creado o fue destinado entonces es el caso del corredor ya el jefe de gobierno sin ningún problema podrá decir si esta vía pública la puede utilizar para un fin distinto una plaza comercial lo puede hacer sin problema ya no habrá posibilidad de consulta ni de amparos porque ya está en la constitución y el criterio de los ministros de la corte es que si está en la constitución es constitucional no pueden revocarlo ellos mismos entonces está dando esta facilidad de un uso distinto de los bienes públicos para el objeto al cual son destinados en este caso vamos a tener y ya está haciendo práctica de algunas delegaciones de recuperar espacios públicos como parques canchas para darlas como servicio privado o sea se los quitan a las administraciones que venían haciendo las comunidades y las concesionan a particulares particular llega a la enmaya y ya se establece su calendario de renta de canchas de basquetbol de béisbol y se convierte en un negocio privado igual va a pasar con los parques los parques como van a argumentar que no hay recursos para el mantenimiento de parques pues se van a concesionar particulares y al rato vamos a tener parques recreativos o de fiestas infantiles donde hay que pagar una cuota para poder acceder a ellos cuando son lugares públicos entonces lo que fortalece es una política mercantilista de la ciudad todo es comercial todo se puede comerciar todo tiene un lucro una ganancia los parquímetros es otra política entonces es sacar utilidad de cualquier espacio público y para eso ya está la constitución esta desautorización y este veremos como se regula en la nueva constitución necesitamos una constitución política ahora como entidad federativa autónoma la constitución va a ser nuestra norma máxima en la ciudad ella va a determinar derechos obligaciones responsabilidades estructuras administrativas estructuras judiciales estructuras de órganos autónomos que garanticen algunas funciones o atribuciones sustantivas como la defensa de derechos humanos el acceso a la información o la organización de elecciones que son las entidades autónomas que tiene la ciudad el instituto electoral del DF sería un ejemplo de esta entidad autónoma y tendríamos que ir viendo cómo se va construyendo el parámetro dentro de la nueva constitución ese es el reto que tiene la ciudad tener una nueva constitución pero esa nueva constitución va a estar acotada y está acotada desde el principio Mancera primero el mexiqueño uno determina cómo va a ser el nuevo o cómo se va a integrar el poder constituyente en la historia reciente de nuestro país se se reconocen tres estados en el 54 se reconoce a Baja California como una entidad antes era un territorio nacional como territorio pues tenía una población y esa población participaba en las elecciones federales en el 54 se reforma la constitución y establece que Baja California será una entidad un estado más de la federación y para ello se le incorpora dentro de los estados de la federación otro estado que se incorpora es Quintana Roo que también era un territorio nacional la misma reforma de la constitución determina que Quintana Roo será también un estado más de la federación es lo que dice la reforma constitucional no se mete con congresos constituyentes ni nada lo que hace un transitorio es designar un gobernador interino en ambas entidades que sea responsable de hacer viable la convocatoria del congreso constituyente en estos dos estados los gobernadores interinos forman una comisión electoral y convocan a elecciones para elegir diputados constituyentes entonces vean como no se mete aquí la federación para nada la reforma constitucional únicamente agregó a los estados al listado de los que integran la federación otro estado que también se incorpora es Baja California Sur y de igual forma se nombra un gobernador interino para el proceso de integrar su congreso constituyente es lo que hace el congreso de la unión a través de reforma constitucional reforma la constitución para integrar estos tres estados pero no se mete para nada con su congreso constituyente cada estado tuvo su elección eligieron a diputados constituyentes y estos diputados constituyentes crearon la constitución de cada uno de los estados se respetó el principio de federalismo y de autonomía de las entidades como partes de la federación los poderes federales no pueden entrometerse cada estado Baja California Quintana Roo y Baja California Sur tuvieron elecciones crearon su padrón con base al padrón federal y eligieron sus diputados constituyentes los diputados constituyentes de cada congreso elaboraron su propia constitución así se integran a una vida política en la federación estos tres estados que son los más contemporáneos que se incorporaron en la constitución Ciudad de México es sede de los poderes federales distrito federal va a tener su poder constituyente pero es su generis son 100 diputados constituyentes de esos 40 son designados aquí la federación o los poderes constituidos se meten la mano ¿cómo la van a meter? bueno ya la han metido ahorita aprobando esta reforma en el articulado de la constitución no se habla nada de cómo va a ser el poder constituyente el poder constituyente se determina en el séptimo transitorio del decreto de reforma publicado el 29 de enero en el diario oficial de la federación el séptimo transitorio nos dice cómo va a ser nuestro poder constituyente una asamblea de 100 diputados de esos 100 diputados 40 son designados de los 40 12 designan la cámara de diputados 27 12 designan perdón 14 la cámara de diputados 14 la cámara de senadores 6 designa el ejecutivo federal y 6 el jefe de gobierno aquí ya tenemos una violación a la autonomía de la ciudad de méxico si somos autónomos porque la cámara de diputados de senadores el presidente y jefe de gobierno meten la mano no hay un respeto al principio federalista el federalismo congrega a los estados libres y soberanos que llegan a un acuerdo a un pacto para tener un gobierno federal que ordene a los estados que son parte de la federación y así se establece el 116 de la constitución determina cómo debe integrarse el régimen interior de cada estado el 115 cómo debe constituirse y qué competencia tienen los municipios como unidades administrativas dentro de cada estado eso pasa con los estados libres y soberanos con la ciudad de méxico no la ciudad de méxico tiene un artículo especial el 122 o sea sigue teniendo un tratado un tratado diferenciado especial bueno aquí vamos a tener la mano ya de los poderes constituidos estos poderes constituidos dentro de la constitución por ejemplo cámara de diputados artículos 73 74 no tiene competencia no establece ahí atribución de la cámara de diputados designar diputados constituyentes del distrito federal no la tiene o sea se está legislando fuera de las atribuciones que tiene la cámara de diputados o la cámara de senadores ninguna tiene una atribución y en derecho atribución que no te da la ley no la tienes y aquí artificialmente en el artículo séptimo transitorio se dan esa atribución es una atribución inconstitucional jefe de gobierno no tiene esa atribución en el estatuto de gobierno ni en el 122 constitucional en el 84 constitucional el presidente no tiene esas atribuciones son atribuciones metaconstitucionales que ellos se dan derivado de un acuerdo político entonces el acuerdo político está por encima de principios constitucionales la soberanía dice el 41 reside en el pueblo el pueblo se autodetermina y define su forma de gobierno ¿cómo ejerce la soberanía el pueblo? ¿cómo la ejercemos? a través del voto a través del voto porque en un sistema político de tradición pacífica la voluntad que descansa en el pueblo se va a ejercer a través del voto ahorita nuestro voto está garantizado de 100 que digamos que es el número ideal para un constituyente de 100 nuestra voluntad ¿ya cuánto nos la cortaron? 40% en 40 personas que van a decidir nuestro futuro nuestra organización nuestros derechos 40 ya están acotados nos quedan 60 el 35 nos dice que nuestro voto es directo 35 con el contrario constitucional nuestro voto es directo personal intransferible universal secreto entonces esas características del voto en un sistema democrático con la reforma se disminuyen ni es directo y no es directo porque no elegimos directamente a nuestro representante cuando elegimos diputados locales o federales nuestra elección es directa porque en un distrito electoral que es la circunscripción de los votantes ellos deciden quién es su candidato en este caso es una sola circunscripción la ciudad no tenemos un voto directo ¿por qué? porque vamos a votar las propuestas que presenten los partidos políticos nacionales son los únicos que pueden presentar propuestas cada partido político nacional va a registrar una lista de 60 personalidades 60 constituyentes y es lo que el ciudadano va a votar entonces indirectamente y hay una elección yo como partido ¿quién quiero? que sea mi constituyente o sea que meta en mi lista ¿hago voluntad ciudadana? no ¿no? sí salud no hay libertad de postulación tampoco entonces si el partido me da la anuencia o la nomenclatura del partido me autoriza puedo ser candidato constituyente que también va a determinar quién va a primer lugar segundo o tercero porque en ese orden se van a ir asignando entonces aquí la voluntad del ciudadano se hace a un lado y el 60% que se eligen por votación queda a expensas de las propuestas que hagan los partidos políticos nacionales o los candidatos independientes que logren registrarse que aquí viene otro truco de este diseño institucional bueno 40 ya no los quitaron quedan 60 adición de los partidos políticos PRI, PAN, PRD, PT cada uno va a presentar su lista de 60 y aparte hay la posibilidad de candidatos independientes un candidato independiente tiene que cumplir con el respaldo ciudadano del 1% del estado nominal estamos hablando acerca de 64 mil firmas entonces esto en la elección del 2015 un ciudadano podía apoyar a un candidato independiente si apoyaba a dos fórmulas de candidatos el INE a la hora de hacer la revisión de las firmas si votaban sus dos firmas elimina una sostenía a la que fue registrada en primer tiempo a la que registraron en segundo tiempo la eliminaba se le descontaba a quien la presentó en forma posterior ahora el INE establece también fuera de la ley porque la ley general de instituciones y procedimientos electorales dice que un respaldo ciudadano es uno bueno fuera de lo que dice esta ley el INE dice que el respaldo ciudadano que un ciudadano puede dar es de cinco o sea un ciudadano puede apoyar a cinco candidatos independientes entonces esto da pauta a pensar mal porque facilitas el registro de candidatos independientes entonces la veamos como ese 60% empieza a atomizarse primero va a ser por proporcionar a los partidos políticos segundo van a entrar los candidatos independientes van a entrar los candidatos independientes y aquel que logre el coeficiente que resulte de dividir la votación total recibida entre 60 ese candidato independiente entra y no es que entre en la asignación pura y proporcional de los partidos no la misma el mismo transitorio séptimo transitorio establece que primero después del resultado electoral primero se van a asignar las candidaturas independientes primero antes de que entran los partidos políticos primero entran las candidaturas independientes en un supuesto hipotético de que entraran 5 independientes primero se asignan estos 5 de los 60 a esos 5 se las asignan primero sin presentar sin que incida nada lo que obtuvieron los partidos políticos de la votación total de la ciudad se divide entre 60 y quien cubra ese porcentaje entra entonces primero entran los independientes una vez que entran los independientes se restan esas 5 y quedan 55 entonces las 55 que quedan se van a distribuir entre los partidos de acuerdo a su representación proporcional de los resultados de la votación entonces eso atomiza la representación que pudiera tener una fuerza política mayoritaria porque se disminuye aplicando el resultado del año pasado Morena tiene un voto efectivo aproximado del 26% sin independientes tendremos una asignación de 18 diputados constituyentes son 100 diputados constituyentes tendremos 18 16 si tenemos el mismo porcentaje de votación determina el transitorio toda decisión de la asamblea constituyente debe ser por dos terceras partes entonces con 16% como Morena no incidimos si queremos incidir minimizamos una tercera parte de los constituyentes 30 y tercera parte de 100 son 33 pero como no podemos partir a un diputado vamos a dejarlo en 34 para poder incidir entonces 18 para 34 pues nos falta un buen entonces vean como el esquema de integración de la asamblea acota primero acota la participación ciudadana con 40 designados segundo atomiza la fuerza las fuerzas mayoritarias en la ciudad en función de la representación proporcional quitando a los independientes entonces es un diseño de control de extinción porque siendo Morena como es Morena y teniendo la fuerza que tiene es destrozada en los medios de comunicación con un resultado adverso comparándolo con 2015 pues nos va a ir peor en los medios de comunicación una reprobación ciudadana o sea como lo manejan ellos la ciudadanía no quiere Morena aquí está fue una ilusión que tuvo en el 2015 eso es lo que deriva de la fórmula que ellos diseñaron no es una propuesta democrática si fuera democrática respecto a la soberanía de los habitantes de la ciudad de México que sea el voto libre y directo en la elección de sus diputados constituyentes de todos y cada uno de sus diputados constituyentes eso no es una propuesta democrática entonces de una institución que sale viciada que ya sale corrompida no podemos esperar una propuesta democrática en la parte discursiva puede manejarse una democracia un respeto a derechos fundamentales a derechos sociales pero eso queda en la demagogia y hay muchas leyes que son leyes demagógicas porque prometen pero no hay forma de instrumentarlas y ese es el esquema al cual vamos a enfrentarnos Morena tiene que participar con este esquema este esquema ya está partidizado está viciado pero en política espacio que no se llena otro lo llena lo más romántico se debe decir pues un profesor antidemocrático no vuelve a participar pues nos excluyen de todo hay radicalismos que a veces no ayudan y en este caso no podemos eliminarlo nosotros mismos hay que entrarle conociendo el resultado que podría obtenerse pero hay que entrarle todas las votaciones por dos terceras partes esta estructura lleva a un control del PRI vamos a hacer números son 14 de senadores 14 de diputados 6 de presidente y 6 de jefe de gobierno sumen 6 del presidente son del PRI de los 14 del senado el senado ya anunció que 6 son para el PRI 4 para el PAN 3 para el 2 para el PRD 2 para el verde y 1 para el PT pero los del senado el PRI se lleva 6 6 más 6 12 cámara de diputados designa 14 y la designación es la junta de conexión política propone al pleno y el pleno aprueba pero como se toman las votaciones en la cámara es el con voto ponderado cámara de diputados el PRI representa el 44% más otro tanto un 10% que representa el verde pues ya tiene ahí su mayoría automática entonces pongamos que al PRI le toquen 5 en la cámara de diputados 6 más 6 12 más 5 17 más los que pueda sumar del verde uno del senado y uno de la cámara 19 más los que pueda sumar en digo el PRD es su aliado entonces el PRD le tocan en cámara de senadores le tocan 3 en cámara de diputados le tocan otros 3 son 6 más los 6 de mancera son 12 si hay acuerdo entre ellos tienen el control de la asamblea si o no o sea es una ilusión este proceso constituyente porque a partir de diputados designados controlas la asamblea entonces no es un proceso democrático estás imponiendo un esquema donde llevas el control entonces el PAN digo todos votaron la reforma entonces hay un acuerdo de fuerzas políticas por eliminar a una que es morena porque no nos van a reconocer la representación real que se tiene esta intromisión de poderes federales ¿quién autoriza a la cámara de diputados a meterse a la ciudad de México? ¿quién autoriza al senado a meterse a la ciudad de México? los senadores son de las entidades el distrito federal solamente tiene tres senadores los dos de mayoría el primero de minoría y si salió alguno de la lista nominal del debe pues entra pero son 14 senadores que van a intervenir son de otras entidades siendo chauvinistas diríamos pero ¿por qué entran ellos? si no viven en la ciudad no conocen los problemas de la ciudad no son parte de la solución de esta ciudad entonces es un esquema viciado entonces Mancera no puede hablar de un proceso democrático en la nueva constitución cuando él es parte de este juego político de controlar la ciudad ¿por qué? ¿por qué le surge una reforma política? digo es una discusión que tenemos ya de 30 años de la autonomía o la con reconocer a la ciudad de México distrito federal como un estado más y lo sacan ahorita urgente por el resultado del año pasado que es un resultado en una competencia desigual porque como partido político nacional nuevo teníamos el 2% de financiamiento 1% para campañas tiempo de radio y televisión teníamos el 2% de tiempo en radio y televisión entonces con esa asimetría en la ciudad competimos y ganamos hay que frenar a Morena y por eso este diseño institucional de nuevo constituyente que está controlado o sea antes de cualquier elección ya está controlado el congreso con los 40 que tiene ya está controlado entonces me llamas a elegir 60 de los cuales me vas a condicionar a los independientes porque estás autoflexibilizando la norma de que 5 apoyen o sea agarro al sindicato del metro al sindicato de los trabajadores de la ciudad de México a las asociaciones de vendedores ambulantes hay mucho corporativo en la ciudad que se utiliza en las delegaciones agarro a los beneficiarios de programas de adultos mayores de uniformes escolares que es es un segmento de población que el PRD atrás de las delegaciones manipula bastante solicitantes de vivienda y con las firmas no es el problema y uso la figura de candidatos independientes ¿por qué modificar la norma? hay una encuesta de principios de febrero el 50% de la población prefiere candidatos independientes o sea no es gratuito el diseño entonces si ves que en la opinión en el sondeo de opinión hay una tendencia favorita de candidatos independientes en una estrategia política ¿qué voy a hacer? pues promuevo candidatos independientes el bronco fue novedad política aunque los que están más informados saben que viene del PRI es del PRI trabaja con la estructura del PRI y está sirviendo para el PRI y todo lo que prometía es pura demagogia es igual de corrupto que los demás entonces en este escenario de construir políticamente fuerzas pues ya hay un pacto entre las fuerzas nacionales para disminuir a Morena y esa estrategia se implementa tanto en la asamblea legislativa en las delegaciones ahorita que empecemos actividades de foros y eso esta política de la gandalla se ha visto siempre la vimos en la campaña pasada no puedes hacer un mitin a la plaza porque no tenías autorización y que llegaban los del jurídico a quitarte con sus porros no podías meterte a los tianguis porque no tenías permiso o no podías pegar propaganda política en los potos porque está prohibido por la la ley cívica se prohíbe la propaganda comercial mas no la política entonces este este escenario tiene un objetivo tiene el objetivo de disminuir nuestra presencia en la ciudad y si no lo entendemos que están actuando colectivamente para disminuir nuestra presencia y y aparte de eso no es vamos estableciendo estrategias que nos ayuden a romper su estrategia pues difícilmente podemos remontarnos 5 de junio es definitivo para Morena en todo el país todo el país porque hay elecciones en otros dos estados Tamaulipas Veracruz Nayarit Tlaxcala Quintana Roo Michoacán hay elecciones en dos estados se van a elegir gobernadores diputados locales y presidentes municipales Morena está participando solo entonces tenemos que crecer en esos estados tener una presencia política podemos ganar pues depende de cómo decimos las campañas cómo lleguemos a articular una presentación de Morena hacia todos los ciudadanos y en la ciudad pues tenemos este reto porque es el bastión de Andrés Manuel de Morena es el bastión de resistencia de los ciudadanos porque la ciudad se ha distinguido siempre por su vocación de resistencia de lucha de avanzada Morena designó un consejo asesor para la nueva constitución ¿quién fue ese consejo de ustedes? compañero ¿quién más? es que invitaron a puras personalidades no, no tuvimos invitados en público para escuchar la integración invitó a compañeros para integrar ese consejo yo estaba ahí y vas viendo las caras vas escuchando los nombres había una amalgama de historias de lucha política de la ciudad movimiento magisterial movimiento sindical movimiento urbano movimiento estudiantil movimiento sindical estaba todo representado ahí o sea hay mucha experiencia en movilización y resistencia ahora el asunto es cómo organizamos a esa masa de ideas de experiencias para dar una propuesta la imposición de esta reforma política de Mancera se concreta con la que determina que él es el único que puede proponer proyecto de constitución por si quedaba duda de que no podría controlar a la asamblea ¿sí? controlar las ideas también ayuda y él es el único que puede proponer el proyecto de constitución este proyecto de constitución él tiene el 15 de septiembre el día en que se instala la asamblea constituyente para presentar su proyecto él ha empezado una estrategia discursiva en donde quiere legitimar su propuesta nombró un equipo de 28 consejeros filtró y buscó personalidades que tuvieran una tendencia más de izquierda ¿sí? los presentó públicamente o sea él está construyendo un discurso legitimador va a abrir foros foros conducidos por especialistas porque él mismo lo señaló es una cuestión técnica y la constitución es una cuestión técnica que tiene que cuidarse por eso va a haber foros ciudadanos que serán conducidos y garantizar esta parte técnica o sea es control entonces ese esquema lo trae y ese juego lo trae va a usar todas las instituciones ciudadanas que tenga la vista para legitimar su propuesta en Morena hemos señalado que tenemos que construir una propuesta alterna para que la gente decida tiene que tener propuestas entonces en un discurso ¿cuál es la propuesta de Mancera y cuál es nuestra propuesta? va a haber coincidencias las va a haber porque hay un discurso de protección de derechos humanos que no puede dividirse o no puede extrapolarse posiciones irreductibles ¿dónde va a haber puntos de conflicto? pues donde haya control formas de participación democrática directas o indirectas lo pongo una revocación de mandato él puede asumir que haya revocación de mandato pero procesalmente ¿será viable o no será viable? hay una figura que se llama juicio político para servidores públicos ¿a cuántos conocen que las hayan llevado a juicio político? ¿no conoce a ninguno? yo conozco uno Andrés Manuel yo conozco a uno que lo llevó ya estaba a juicio político que es el desafuero ¿no? el resultado es el único que ha habido en la historia con esa publicidad con ese arrebato de querer imponer es el único fuera de ahí Romero de Chams ¿les suena? Carlos Salinas de Bortari Raúl Salinas de Bortari los gobernadores de Tamaulipa Chihuahua el gobernador de Veracruz ahí está la figura sí, ahí está la figura pero ¿cómo la haces que funcione? entonces no debemos que Mancera diga sí, revocación demanda pero algo que funcione es como ahorita que impugnamos legalmente la reforma política se presentó una acción de inconstitucionalidad que suscribió Andrés porque es una de las figuras que reconoce la constitución para la acción un presidente de un partido político nacional cuando es reforma electoral es una reforma electoral porque nos lleva a elegir a un congreso constituyente la corte determina que lo que está en la constitución no es constitucional no es inconstitucional entonces como la reforma está en la constitución es improcedente la acción de inconstitucionalidad a los tres días nos dijeron que era improcedente pueblos originarios de Minipalta presentaron un amparo alegando su derecho a la consulta como pueblos originarios en un proceso de reforma de la ciudad que es trascendente para ellos también ya está desaparece es improcedente ayer presentamos un amparo a nombre de los diputados federales un amparo colectivo a nombre de las y los ciudadanos de la ciudad por la violación al derecho al voto este 40-60 y la elección indirecta va en el argumento vamos a ver que dice que dice el juez de distrito al que se lo turnen pero de entrada está el artículo está la ley de amparo que con la reforma de 2013 determina que es improcedente el amparo contra reformas constitucionales pues el diseño institucional si tienes el derecho pero como lo garantizo entonces acción inconstitucional es improcedente amparo y pueblos originarios es improcedente este estamos señalando la inaplicación del artículo 74 de la ley de amparo que determina eso ¿por qué? porque la corte tiene atribuciones para inaplicar no para derogar o eliminar los artículos para no aplicarlos porque son opuestos a la constitución 14 y 6 de la constitución me dicen que tengo garantía tengo la garantía a un proceso justo tengo garantía a la importación de justicia entonces ¿cómo voy a acceder a la justicia si no me estás bloqueando el medio por el cual puedo hacerlo? entonces inaplica esa prohibición que tiene la ley de amparo y conoce el fondo del amparo a ver qué dice lo presentamos porque la corte ha establecido criterios donde ha resuelto otros asuntos criterios que le obligan a la propia corte entonces tendrá que garantizarlos o contradecirse entonces nosotros sabíamos que se iba a dar este escenario pero ¿por qué agotar los medios legales? para acreditar que es un discurso el que traen no hay garantías a los derechos fundamentales en nuestro país derecho a la vida 27 mil desaparecidos derecho a la vivienda antier José Robles fue a Tamaulipas y en Reynosa hablaba de más de 110 mil viviendas abandonadas están abandonadas por la inseguridad no puede haber un país donde hay viviendas abandonadas y hay miles de familias que ahí están viviendo pero darle seguridad entonces el derecho puede manejarse en el discurso pero ¿cómo lo haces accesible? ¿cómo lo haces posible? este es el problema que tenemos con esta reforma política no hay medio de control legal de la inconstitucionalidad que están cometiendo ellos ¿sabes que ya está en la constitución? no, yo te estoy atacando los actos antes de que lo aprobaran porque fue viciado todo el proceso toda autoridad de acuerdo al primero constitucional reforma de 2011 en materia de derechos humanos toda autoridad tiene la obligación de proteger garantizar y reparar los derechos humanos tiene que aplicar el principio de progresividad siempre hacia adelante ¿por qué la comisión que dictaminó no vigiló mi derecho a votar? es regresivo es dictatorial desde ahí ahí está el vicio entonces estamos atacando desde el principio a ver qué nos dice el juez licenciado perdón yo no soy licenciada pero considero que no podemos recurrir a las cortes internacionales ¿es posible? sí ¿y por qué no se hace? a ver porque ya no se hace perdón usted ya nos informó que la acción inconstitucional se promovió y no fue posible obtenerla que ya también los pueblos originarios de mi falta promovieron y tampoco ¿te puede repetir cuál es el nombre del amparo que presentaron ustedes ayer que iniciaron es un amparo colectivo amparo colectivo acerca de amparo colectivo nombre de las y los ciudadanos de la ciudad de México por la adhesión a sus derechos de votar y ser votados hay varios argumentos de violaciones violaciones a los principios constitucionales que marcan esta violación de derechos humanos para ir a la corte interamericana a la cual México forma parte y es sujeto obligado tenemos que agotar las instancias internas es un principio de definitividad si no agotas tu instancia interna que puede reponerte el derecho violado o el derecho alterado no puedes ir a la siguiente instancia en todo proceso siempre hay que agotar las instancias fuero común después te vas al fuero federal pero siempre entonces por eso era nuestra insistencia que agotemos las instancias internas porque así acreditamos que el Estado mexicano no tiene un sistema de garantías y como no lo tiene ya me da pauta para irme a la comisión interamericana el amparo que desecharon de pueblos originarios estamos trabajando el recurso de revisión que va a revisar un tribunal colegiado ¿cuál sería así la incertidumbre me quedo a la duda no entiendo el destino de los actuales asambleístas posterior ya a cuando haya la nueva constitución los asambleístas es un órgano legislativo ordinario él sigue haciendo sus actividades comunes el constituyente es un órgano especial la constitución debe ser aprobada más tardar en el mes de enero una vez aprobada la constitución la actual asamblea podrá empezar a trabajar a emitir las leyes que se deriven de la constitución en tanto su CDS se siguen aplicando todas las leyes que están ahorita vigentes en el procedimiento determina en tanto que está la nueva constitución y se aprueban las leyes que de ella deriven se aplicarán todas las leyes que están vigentes ahorita entonces hay un el poder constituyente se crea especialmente para la constitución aprobada la constitución desaparece ese poder constituyente que es otra contradicción es un poder constituyente honorario no recibe salario y es el argumento que usan para meter a diputados senadores no van a recibir salario van a estar ahí gratuitos entonces si nosotros Morena hacemos una buena campaña elegimos a nuestros constituyentes de una manera que bueno que sea gente que pues la misma ciudadanía reconoce y avala y ganamos los 55 constituyentes que nos quedan los 55 entonces ahí no habría una forma de decir que ya no se va a poder respetar esa decisión ahora por otro lado esa es otra pregunta usted básicamente lo que nos está diciendo es que no hay una manera legal de detener esto entonces a Morena que le queda nos quedan los ciudadanos nos quedan los movimientos sociales nos queda estar afuera en las calles protestando estar ese día ahí afuera manifestándonos esto en su experiencia ha tenido peso real estar afuera porque bueno yo nosotros yo creo que la mayoría que estamos aquí asistimos cuando Martín nos convocó a lo de la asamblea legislativa que era la cuestión esta de las protestas por todo lo que no le dieron a Morena como mayoría pues al final de cuentas no se logró nada entonces me gustaría saber su opinión al respecto a ver para el compañero preguntó sobre estatus y la permanencia hasta cuándo permanecerán los actuales vamos a decir representantes en esta ciudad que tengan la asamblea legislativa hasta cuándo preguntó yo pregunto después de que ya se haya aprobado la constitución bla 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 se tendrá que nuevamente convocar elecciones para que se integre los que ahora van a ejercer esa constitución o habrá procesos similares al que llevó a la integración de la actual asamblea legislativa porque esa podría ser en relación a la pregunta que es fechas fatales y ya es imposible modificar esto ya se colaron con este proceso de 60-40 la forma de integración entonces habrá posibilidad para la integración de una nueva bancada a futuro cuando salga en estos asambleistas de asamblea legislativa de poder recuperar la presencia de ese 26% que usted mencionó que nos permitiría solamente en apego a ello si cuando tuviésemos esa presencia alcanzar 18 diputados 18 constituyentes muy bien ¿se vio Alper? yo nunca sabía si se ha considerado el tiempo de votar todas las instancias internas para llegar a las instancias internacionales antes del golpe o no importa que ya se ha dado el golpe pero aún se pueda llegar a las instancias internacionales que puedan apoyar o en determinado momento este anular ese golpe ya nos planteaste la panorámica ya la sabemos como está está sumamente difícil legalmente creo que va a ser un palo muy fuerte y creo que lo que nos queda de aquí para adelante es no nada más morena sino integrar a todos los movimientos sociales independientes que hagan un frente común una alianza muy grande y que todos intentemos por la vía legal alcanzar el objetivo entiendo que va a ser muy difícil y por lo tanto habría que prepararse también a una movilización social movimientos ya pensando en revertir si no por lo legal si por la ciudadanía y por el derecho que nos existe como darnos el gobierno que queremos entonces yo creo que también tenemos que ir atacando las dos las tres también porque estamos hablando de morena yo sugiero que morena sea más humilde y que integremos a todos los movimientos sociales que hay y vayamos a la lucha en eso y si no también preparar un segundo round que sería el movimiento ya social perdón compañero esta parte que están comentando la compañía y el compañero es parte del ejercicio que vamos a hacer por favor las dudas están muy bien pero las propuestas es lo que vamos a hacer después en la parte de talleril pero bueno disculpen yo tengo dos preguntas la primera es que tengo la idea de que quien implementó este esquema de los 100 bueno a lo que pienso yo que es los senadores del congreso los que diseñaron eso no se lo prueban pero es un acuerdo político y la otra es que ahí dentro de lo que se ha informado dice que la asamblea legislativa va a hacer se va a convertir en el congreso local y que va a tener la facultad de modificar esas leyes que se aprueben pero no se hasta cuando sería eso hay otra si dos preguntas una hay algún proyecto ya de reacción de constitución por parte de Mancera y si existe en qué parte se está planteando esto lo del espacio público porque es muy importante para nosotros difundirlo que sea como un bastión contra esta situación y la otra yo no sé si Morena se está planteando ya bajo este esquema que estamos viendo con los independientes lanzar también candidaturas independientes a través de los movimientos sociales no sé qué tan conveniente sea bueno genial eso lo vemos por lo que nos acabas de narrar y de lo que en medios de comunicación se ha recibido no de todos pero hay algunos que tratan de decir la verdad desde mi punto de vista creo que esta próxima elección del 5 de julio Morena la tiene perdida la tiene perdida el pueblo habrá oportunidad aunque se diseñe una mala constitución para la ciudad de México hay oportunidad que en 2018 Morena recupere la mayoría en la asamblea y cambiar la constitución y ponerla de acuerdo a las necesidades de los habitantes de la ciudad a ver ahorita les platico y si queda alguna duda que no se haya considerado en lo que agregamos ni lo planteando la asamblea constituyente bueno la asamblea de diputados ahorita ya está integrada está funcionando funciona hasta 2018 va a acabar su periodo normal esta asamblea constituyente es una figura independiente de esta asamblea se va a integrar con los 100 se instala el 15 de septiembre y termina sus trabajos el 15 de enero de 2017 con la aprobación de la constitución para la ciudad de México ¿cómo va a operar la nueva constitución? no sabemos que transitorios traiga que señale que las leyes de esta constitución tendrán vigencia a partir del septiembre de 2018 no sabemos son manejos políticos pero la asamblea constituyente bueno la asamblea actual nuestra asamblea del distrito general o ciudad de México sigue vigente en este periodo hace sus actividades ordinarias para nada fue invitada en este proceso de constituyente para nada va a opinar ni tiene delegado nada nada está borrado una vez que se haga la nueva constitución de acuerdo a los transitorios esta asamblea ordinaria que tenemos puede emitir leyes en función de la nueva constitución ¿hasta qué grado? no lo sabemos porque no hemos visto el proyecto ni está definida la propuesta la misma constitución puede ponerle candados a la asamblea que está ahorita o puede excluirla nada más como por un poco de lo que cuando se aprueba la constitución que sería en enero el estatuto de gobierno queda sin efecto queda sin efecto habrá un transitorio que diga que se sigue aplicando el estatuto de gobierno en tanto no se aprueben las leyes que van a regular las funciones que regula el estatuto o las competencias o sea los transitorios sirven para muchas cosas entonces ¿qué dice el séptimo el quinto transitorio va a haber elección 2018 2018 vamos a elegir alcaldes no jefes delegacionales vamos a elegir jefe de gobierno ¿sí? los cuales ya podrán reelegirse se reconoce la reelección de alcaldes y diputados locales ¿sí? 2018 empezamos con un nuevo proceso electoral con una nueva ley electoral porque si mandata esa reforma constitucional mandata que haya una nueva ley electoral a partir de la nueva constitución esa sí se establece ¿sí? van a cambiar las reglas de juego van a cambiar porque las que tienen no les sirvieron o no están funcionando bien o sea todo lleva un fin objetivo una estrategia ¿sí? entonces nuestro constituyente es honorario funciona hasta el 15 de enero aprueba la constitución y el octavo transitorio de la reforma constitucional determina de que una vez publicada la constitución en el diario oficial de la federación no podrá ser revocada por autoridad alguna o sea si ellos pensaban que podríamos acudir otra vez a instancias legales de entrada están diciendo que no que no se puede o sea no tenemos derecho al pataleo si una vez que esté la constitución no podemos en una relación pues ahí se cierra el periodo de poder constituyente y cada quien vuelve a su casa ya tiene una nueva constitución entonces ¿qué tenemos que hacer? agotar las vías legales formales para ir creando el piso para la instancia internacional que no nos va a dar tiempo sí pero les digo si no tenemos un discurso que nos justifique que nos posicione frente al ciudadano no lo vamos a convencer tenemos que acreditar que en nuestro país las garantías es demagogia no hay procesos legales que nos lleven a tener una protección de estos derechos frente al arbitrio del poder legislativo del poder ejecutivo el poder judicial se hace a un lado o dice que la constitución no lo faculta entonces ante el organismo internacional mi poder judicial que controla la aplicación de las leyes no tiene competencia estoy indefenso estamos indefensos entonces ante el discurso que estamos en un estado de derecho que todo funciona muy bien pues aquí está acreditado que no hay nada no funciona ¿por qué agotarlas si sabemos que nos lo van a tirar? porque si no las agotan van a decir mira tú tenías medios de defensa y no los usaste consentiste consentiste los actos o sea también trae su si no lo hacemos también nos pega o sea no impugnaron pero están de acuerdo consentieron ah no pero es ah no tú especulas que no puede pero nuestra corte como es autónoma independiente te va a garantizar como va a garantizar otros derechos humanos entonces tenemos que construir este discurso y es un discurso sólido porque digo tener discursos simples pamfleteros pues hay muchos ¿no? son corruptos ladrones si es corrupto ladrón pues presentemos la denuncia descubramos que los poderes que el poder judicial en la investigación no sirve que las procuradurías no sirven pero presentemos la denuncia ¿no? que es perder tiempo sí pero vamos integrando expediente no es lo mismo decir que son rateros y quedarse ¿por qué es que son rateros? a pedirle a la auditoría superior a la federación que haga una auditoría o sea hay que activar instancias que no sirven que son del sistema sí pero hay que agotarlas porque si no ¿qué discurso usamos frente al ciudadano? o sea si dices que de Chambes es un ladrón de Pemes ¿por qué no lo denuncias? los periódicos sacarán notas informativas de la corrupción pero ellos no van a actuar no van a activar instancias legales para acreditar que efectivamente son corruptos o acreditar que el sistema judicial no sirve entonces sí hay que agotarlo porque nos da un sustento este legal nos da un razonamiento jurídico que nos lleva al final del día a decir que tenemos la razón que acreditamos la violación que la autoría competente no se entromezca no quiera tomar cargas procesales es otro asunto sí reglamento de tránsito ¿por qué desecharon el amparo? porque nos van a ratificar ¿y qué implicaba la ratificación? pues se reconoce que era un señor no auténtico que estaba presentando el amparo el juez tiene atribuciones para determinar cargas procesales si yo tengo duda de que las firmas son auténticas ¿por qué le voy a poner la carga al más débil? entonces yo determino a través de un acuerdo judicial que el INE me verifique si esas firmas son auténticas ¿a quién le cae la carga procesal? al INE es una autoridad tiene recursos tiene capacidad técnica que me lo haga y que me diga cuáles sí son auténticas y doy causa al amparo pero no digo a ver tienes tres días 72 horas para que vengan y me ratifiquen si el ciudadano tiene que gastar la combi y el metro no lo va a hacer dejar un día de trabajo son firmas que se recogieron en plazas en la calle ¿por qué la carga procesal no se la echas a quien puede hacerlo? es ahí en esos puntos finos donde tenemos que pelear con la justicia o sea ¿por qué me echas la carga procesal a mí? tú institucionalmente puedes hacerlo entonces manejemos el discurso porque a veces nosotros lo compramos ah es que hicieron mal amparo hay cargas procesales y el juez tiene esa discrecionalidad el juez tiene facultades abiertas tiene plena jurisdicción puede requerir a una autoridad un testigo nada más que están mal formados o hay vicios en la impetición de justicia y piensan que todos tenemos las mismas condiciones y tú tienes que traer tus testigos tienes que traer tus peritos pagar a tu perito para ver si la firma es auténtica o no entonces hay cargas procesales que los jueces pueden asumir y orientar para efectos de impartición de justicia no para que sea parte o favorezca alguna de las partes entonces si entendemos esto podemos explicarle al ciudadano no, mira es que el amparo aquí el ciudadano firmó pusimos sus datos personales quien puede autorizar su verificación es el juez y la autoridad está en el INE que tiene sus datos personales igual pasa ¿por qué impugnamos esta reforma? que no va a proceder está bien yo sé que no va a proceder porque tenemos el poder judicial formalista no va más allá de la forma o interpretación gramatical no interpreta el fondo entonces hay que obligarlos hay que exhibirlos y eso tenemos que hacerlo en todos lados estamos en un sistema que no nos garantiza y tenemos que cambiar que el esquema no nos favorece por eso estamos ciertos que no nos favorece no nos vamos a engañar ni vamos a engañar a los ciudadanos el esquema es este ¿lo podemos romper? sí con la participación de ustedes mientras más votos haya el umbral de lo imposible lo trascendemos mientras más participación ciudadana haya este diseño institucional absurdo antidemocrático dictatorial lo rompemos es una cuestión de resistencia ciudadana vas a votar con una disminución de tu derecho al voto no decides 40 yo ya lo decidieron ayúdanos a imponer tu voluntad tú tus familiares tus amigos nos pueden ayudar a trascender esta imposición y trascender la imposición implica que dupliquemos nuestra votación implica que trabajemos ya en la organización de nuestra estructura electoral porque hay otra parte que también nos agravia la autoridad electoral el INE el INE flexibiliza cinco firmas de aval puede emitir un ciudadano en contra de lo que dice la ley la ley dice que una sola firma ¿de dónde elegir la del INE? ya resolvió y dice que es legal el tribunal ya resolvió y dice que es legal es el absurdo de las instituciones o sea contradicen sus propios criterios por eso puedes votar seis veces con cinco independientes y una parte no designa cinco en apoyo pero el espectro de atomización de la representación es mayor todo se disuelve el artículo 41 de la constitución dice que el financiamiento público para partidos políticos y tiempos de radio y televisión sigue un principio 30% en forma igualitaria y 70% en función de la votación así se aplica en todo el país ¿qué decide el INE para la elección del DF o de la Ciudad de México? todos parejos todos parejos dice como es un acto sui generis donde la democracia prevalece todos iguales financiamiento público 10 millones para cada partido político nacional PANAL partido de encuentro social partido del trabajo humanista tienen el mismo trato que Morena en la Ciudad de México partido humanista no o sea tienen el mismo trato que los demás partidos o sea si el PRI estuviera dominando la ciudad pues si aplica el 30-70 pero como es Morena todo es igual 10 millones para cada partido político si se aplicara en función del 30-70 Morena subiría como a 30 millones o sea tendrían más recursos para campaña en función del principio constitucional pero ¿por qué el INE hace una excepción de ese principio constitucional? ¿quién lo faculta? esos no son legisladores igual en tiempos de radio y televisión 30-70 30 distribuido 30 por si son 100 minutos 30 minutos distribuyen igual para todos y 70 en función de la votación igual Morena va a tener el mismo tiempo en radio y televisión que el Panal que el Verde a pesar de que somos la fuerza mayoritaria en la ciudad no se respeta ese reconocimiento de la fuerza política entonces estamos ante una política discriminatoria de extinción o sea te voy a eliminar te voy a quitar los elementos que pueden apoyar tu política partidista te quito la distribución 30-70 y ahora el pautado lleva un orden el orden es en función de la fuerza política pues tampoco ahí vamos a tener ese orden el orden es en función de la antigüedad de partidos políticos entonces PAN, PRI PRD verde o sea nos relegan de nuevo pero eso no lo ve el tribunal esas son las condiciones en las que vamos la estructura electoral va a ser la estructura federal 27 distritos electorales federales que van a operar la elección en cuanto a ubicación de casillas integración de mesas directivas de casillas recolección de resultados electorales de cómputos distritales que después se hará un cómputo central esa es la estructura que como Morena tenemos que cubrir 27 consejos distritales ya hemos tenido reunión con los representantes este tendrán que aplicarse tenemos que romper las líneas que nos impiden llegar la información a los ciudadanos ahorita ya están aprobando la ubicación de casillas a esa propuesta de ubicación de casillas podemos hacerle observaciones pero los compañeros en el consejo distrital no van a hacer observaciones si los compañeros en los comités en las colonias no informan donde está mal ubicada la casilla donde está en un domicilio particular que es de perredistas o de funcionarios de la delegación cuando publican la lista de funcionarios de casillas necesitamos ubicar quienes son donde viven para ver si son funcionarios de la delegación si pasaron estos ciudadanos cumplieron todo el filtro de imparcialidad que es la insaculación en haber sido invitados haberse capacitados haber sido evaluados y dentro de los evaluados los mejores para ser presidente o secretario de casillas este proceso administrativo la izquierda nunca lo cubre no se aplica no se da espacio para ello o no tienen la capacidad para hacerlo con la experiencia del año pasado tenemos que cubrirla Gustavo Madero la perdimos porque no cubrimos todas las casillas hay falta y falta mucha humildad para muchos compañeros que a veces piensan que controlan el mundo pero no hay que sumar y a veces la miopía política no nos lleva a sumar esa perversión en la formación política de formar grupos o mar tribus rompe consensos rompe construcciones colectivas yo no tengo que quitar eso porque si no estos políticos miopes que tenemos nos van a estorbar mucho y hay mucho compañero que tiene esa visión miope si no la cambiamos no es que arriesguemos un proyecto personal tener sus aspiraciones personales es legítimo lo que no es legítimo es echar a perder un proyecto nacional nos estamos moviendo en todo el país ayer antier estuve en Tamaulipas con Andrés Manuel le tocó recorrer esa zona yo soy responsable del distrito 5 con cabecear en Ciudad Victoria es una zona muy conflictiva tuvimos el 2.8% de la votación en Tamaulipas en la elección federal los municipios a los que fuimos son los dos en el recorrido con Andrés los dos primeros son municipios pequeños ahí tuvimos un voto en cada municipio Andrés estaba feliz porque ya al menos van a duplicar la votación porque en el primer evento tuvimos como 40 ciudadanos en el segundo unos 80 en el tercero ya eran casi 700 pero él está movido es un proyecto nacional y él le leyó la cartilla a los candidatos porque hay mucho ruido con las candidaturas esas visiones miopes ahorita tenemos candidatos que yo sé que no van a aguantar la campaña porque esperan que el partido les dé y es lo primero que preguntan ¿cuándo me van a dar el dinero para la campaña? por experiencia no te va a dar nada pero si vas a tener que meterte si querían subir a la rueda del caballito pues ahora aguántense porque van a tener que visitar mínimo 100 casas por día desde ahorita entonces tienen que olvidarse de su trabajo de sus actividades para aplicarse el tiempo completo en el último municipio nos tocó la intervención unos compañeritos de un grupo armado que opera en la zona desde que llegamos los detectamos y pusimos medidas de seguridad para cuando llegara Andrés montaron un sonido paralelo al nuestro y cuando intervinieron quisieron intervenir a fuerzas nos resistimos ahí pero como ya estábamos haciendo mucho ruido Andrés interrumpió su participación para que nos calláramos pero ya era la impulsión de estos amigos y esto muestra a mí la calidad que tiene Andrés maneja los asuntos de una forma muy inteligente permitió que hablaran estos amigos estos amigos anunciaron que era un grupo armado que controlaba toda la zona contra secuestros unos autodefensas no sabemos que tan real sea pero sí anunciaban todo lo que habían hecho ya de justicia propia de propia mano ojo por ojo entonces al final Andrés fue muy contundente dice pues yo respeto la forma de hacer política de ustedes la forma de tomar el problema de inseguridad pero nosotros vamos por la vía pacífica no avalo su trabajo pero ahí en la mente ya medio caliente porque ellos venían informados todos de mezclilla entonces ubicabas donde estaban en el municipio de Hidalgo Tamaulipas y este manejo muy bien el tema el conflicto Andrés y es buen orador y al final quedó el problema se bajó entonces en ese estado tenemos ese problema no podemos hacer propaganda abierta si no hay la autorización del jefe de plaza ya están definidos por quién van a votar porque los mismos nos informan que ya les dieron línea por quién votar o votan o votan es una política de terror que hay en el país entonces si tenemos políticos miopes nos van estos van nada más debemos entender que es un proyecto nacional y si no abonamos a este proyecto nacional no solamente podemos perder la ciudad en 2015 decíamos faltan tres años para la buena 2018 5 de junio es la evaluación ciudadana para nosotros en la ciudad yo mañana tengo evento en Parque del Mestizaje en nuestro foro delegacional de Morena entonces qué cara vamos a dar ahí tenemos bastantes diputados tenemos tres federales y cinco locales de Morena la delegación la perdimos por estas visiones miopes no cuidamos todas las casillas Gustavo Madero Gustavo Madero la gana y no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad una autocrítica saben que fallamos si hicieron trampa compraron coaccionaron manipularon sustituyeron presidentes secretarios de casillas dentro de los capacitores había funcionado la delegación pero hay que denunciarlo hay que acreditarlo y asumir nuestra forma autocrítica si no no crecemos estamos obligados a crecer créanme la expectativa ciudadana es mucho mayor que nuestra propia capacidad entonces la ciudadanía no puede verse frustrada por visiones miopes que tengamos mezquinas obeístas tenemos que empujarle porque la ciudadanía nos está reclamando ella nos dio su voto a pesar de todo y contrató a pesar del gobierno de la ciudad de los gobiernos delegacionales nos dio su voto a pesar de los ambientes de amenazas Gustavo Madero en mi distrito hay zonas comerciales los empresarios varios ya han cambiado de delegación por la corrupción que tiene el lobo varios me decían no te apoyo pero no puedo poner tu lona porque me viene mi clausura si pongo volantes tuyos en mi mesa vienen y me clausuran entre esa política de terror mi distrito es zona panista Linda Vista la industrial la Vallejo es zona panista ganamos ahí pero tenemos que posicionar a Morena y a Andrés si va arriba de las encuestas es un liderazgo que yo reconozco es un liderazgo que he visto como trabaja pero si no lo posicionamos en la colonia con el volante con el periódico con la reunión del comité no aterriza esa encuesta Andrés gana las encuestas hay que hacer lo que gane en la colonia y eso únicamente con el volanteo bien ese es el esquema de este proceso electoral está muy acotado febrero, marzo, abril mayo el 5 de junio es la elección nos quedan enero nos quedan menos de 3 meses ya y tenemos que apresurarnos contra nuestra estructura electoral prepararnos ya abiertamente para el periodo de campaña son empieza el 18 de abril las campañas y activarnos en serio compañeritos tenemos que atender este esta convivencia que nos da la ciudadanía yo estoy Mancera llegó con el 65% de los votos no los más altos pero los más votados y ahorita está como por 18 entonces si hubo esa respuesta ciudadana en una ciudad que trae una trayectoria de lucha activando informando haciendo reflexionar haciendo ver la realidad porque los porros del PRD van a estar en todos lados ellos ya no hacen política son criminales ya violentan entonces tenemos que ver ese escenario también y no no apachurrarnos hay que empujarle pues agradezco la gracias brillante gracias gracias gracias